¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Yoga y tu Salud Mental. Mi nombre es Wendy Pitta y el día de hoy vamos a realizar la octava clase de nuestro programa de yoga para mejorar la flexibilidad. Como lo hicimos el día martes, combinamos bastantes asanas que nos ayudan a profundizar un poco más, a mejorar como esa apertura de caderas y el día de hoy nos vamos a centrar más en esa apertura de hombros también y hacer esos back bends, esa espalda curva, súper flexible que todos estamos buscando. Vamos a iniciar abajo, nos vamos a sentar muy viciositos en su casana, una pierna enfrente de la otra, puede ser una pierna debajo de la otra o en medio loto, como ustedes deciden. Hombros arriba y atrás, estiran ese cuerpo, esa espalda recta, ombligo hacia adentro, sentimos como fluye el aire, inhalando y exhalando. Muevan ese ombligo al inhalar y al exhalar hacia adentro. Traigan la intención de la práctica. Dibujen esa hermosa sonrisa en el rostro y vamos a iniciar con la práctica de asanas. Abrimos los ojos, dibujamos la hermosa sonrisa en el rostro y iniciamos con manitos al cielo. Vamos a cruzar, entrelazar los deditos y estiramos. Exhalo hacia un lado, estira en costado izquierdo, inhalo centro, estiro. Exhalo al otro, inhalo centro, exhalo. Exhalo, inhalo, inhalo, exhalo, última vez al lado izquierdo, inhalo, exhalo. Perfecto, inhalo centro, exhalo, manitos hacia abajo. Inhalo, voy a hacer vaca y gato, pero aquí sentados. Entonces, vaca, estiro, curvo, espalda. Exhalo, meto ombligo, espalda redonda. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, dos veces más. Inhalo, exhalo, última vez. Inhalo, exhalo. Inhalo, subo, crezco. Exhalo, curvo, llevo coronilla al suelo. Inhalo, subo, crezco. Exhalo, coronilla al suelo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Al exhalar, metan ese ombligo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Voy a estirar pierna derecha hacia el frente. Sigo en su kassana. Pierna derecha al frente. Saco un poquito en mi pierna izquierda. Inhalo. Voy a subirla con mi fuerza abdominal. Sostengo manitos atrás. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Arriba. Sostengo. Uno. Dos. Y tres. Bajo. Última vez. Perfecto. Inhalo. Voy a subir pierna izquierda. Exhalo. La dejo caer hacia mi costado. Y trato de llevarla lo más posible al suelo. Inhalo. Subo. Exhalo al lado. Inhalo. Exhalo. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Estiro. Pierna izquierda. Pierna derecha. Doblo. Mismos ejercicios. Muy bien. ¿Listos todos? Perfecto. Inhalo. Exhalo. Meto ombligo. Fuerza abdominal. Uno. Dos. Traten de que no se muevan hacia atrás. ¿Ok? Aquí quietitos. Por eso tenemos las manos aquí sosteniéndonos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sostengan. Uno. Dos. Tres. Elevo pierna derecha. Inhalo. Exhalo. Abro. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Estiro pierna. Manitos. Hacia adelante. Miran. Hacia el frente. Y vamos a posición de tabla. Inhalo. Exhalo. Subo caderas. Aprieto glúteos. Exhalo. Bajo. Inhalo. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Inhalo. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Inhalo. Subo. Estiro pierna derecha arriba. Al lado. Devuelvo. Izquierda arriba. Al lado. Devuelvo. Bajo. Subo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Bajo. Tres veces más. Subo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Bajo. Dos. Veces más. Arriba. Al lado. Devuelvo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Bajo. Uff. Subo. Arriba. Arriba. Al lado. Devuelvo. Arriba. Al lado. Devuelvo. Y bajo. Uff. Se siente. Sacudimos un poco esas manitos. Vamos a un poquito relajarlas. Hagamos círculos con ellas. Porque seguimos. Inhalo. Subo. Exhalo. Llevo glúteos hacia adelante. Casi tocando mis talones. Abro sus hombros. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Subo. Exhalo. Bajo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Inhalo. Exhalo. Cinco. Abran. Abran. Uno. Dos. Y tres. Devuelven al centro. Estiran piernas. Vamos a relajar un poco. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Hacia adelante. Estamos aquí entrenando. No se esfuercen. Vayan sentando el cuerpito. Es bastante difícil las secuencias. Pero con el tiempo nos acostumbramos a estirar. Ahora aquí chicos. Inhalo. Voy a subir. Manitos atrás nuevamente. Seguimos con esa hermosa tabla. Pero esta vez vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a tratar de llevar esos glúteos hacia atrás. Deslizo. Y me quedan, si pueden observar, mi colita arriba. Listo. Cinco veces. Y devuelvo. Tabla. Mesa. Posición de la mesa. Inhalo. Exhalo atrás. Inhalo. Devuelvo. Exhalo atrás. Ombligo adentro. Inhalo. Devuelvo. Exhalo atrás. Inhalo. Devuelvo. Dos veces más. Uno. Y dos. Sostienen aquí. Uno. Dos. Y bajo. Tres. Uuuu. Perfecto. Aquí vamos a subir pierna derecha cinco veces. Listo. Pero con pierna izquierda. Estirada. Manitos sostienen. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uuuu. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Inhalo. Subo brazos al cielo. Voy a doblar pierna derecha. Al exhalar voy a entrelazar ese brazo de izquierdo en mi pierna, mi codo. Subo aquí y abro, abro ese pecho y si puedo, voy a llevar mi manito a tocar mi pie, mi manito izquierda. Y aquí sostengo, pierna izquierda súper fuerte. Perfecto, voy a tomar ese pie izquierdo muy juicioso, voy a elevarlo y con fuerza de mi cuerpo voy a elevarme hacia una tabla lateral sosteniendo mi pie. Perfecto. Devuelvo al suelo y devuelvo pierna. Perfecto. Exactamente lo mismo al otro lado. Pierna izquierda, mano derecha hacia atrás de mi hermosa rodilla. Bien, estiro brazos si puedo y estiro cuerpo hacia atrás. Pierna izquierda, mano derecha hacia atrás. Perfecto. Perfecto. Tomo nuevamente mi dedo gordito, estiro la pierna y con fuerza abdominal y de mi otra pierna elevo cuerpo y voy a tabla lateral. con la pierna estirada. Perfecto. Devuelvo. Devuelvo con control sin caerme y devuelvo pierna. Inhalo, subo brazos. Exhalo hacia adelante. Pincha mayurásana. Espero estén sintiendo todos los movimientos tanto de cadera como de hombros como de espalda. Perfecto. 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 Subimos. Seguimos. Doblo pierna. Elevo. Y esta vez trato de llevarla lo más que puedo hacia mi pecho. Inhalo. Inhalo y exhalo aquí. Trato de bajar. Vamos a bajar un poquito hacia atrás. Inhalo aquí. Estiren, estiren esa pierna. Lleven hacia el lado. Exhalen. Inhalen. Subanla. Exhalen. Bájenla hacia el lado derecho. Inhalen. Exhalen. Dos. Inhalen. Exhalen. Tres. Inhalen. Exhalen. Cuatro. Inhalen. Exhalen. Cinco. Cuando bajen la pierna, no dejen que se eleve su costado izquierdo. Ok. Inhalen. Hacia el frente. Perfecto. Llevan pierna izquierda hacia adelante y hacemos child pose. Posición del niño. Llorando, básicamente. Abran esas caderas. Escúchenme esos, esas muslos. Perfecto. Con un pequeño impulso de las hermosas piernas. Vamos hacia arriba y cambiamos nuestra pierna. Elevo pierna izquierda. Subo, subo, subo. Trato de llevarla lo más que puedo, pero estiro espalda hacia mi pecho. Estiro. Sostengo. Y voy a bajar despacio y con control hacia el suelo. Y sigo estirando esa pierna. La tomo de mi dedo gordito. Inhalo. Exhalo hacia mi costado izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Nuevamente subo pierna derecha. Tomo los talones. Los bajo. Y me quedo aquí disfrutando de la apertura de mis caderas. Traten de empujar cada vez más. Perfecto. Con leve impulso, si quieren toman sus piernas, las abrazan y ¡pup! Hacia arriba. Muy bien. Aquí. Piernas arriba. Traten de poner aquí sus manitos y subir las piernas. Generan ese balance. Y sostienen, estiren. Sostengan cerca su cabeza. Mariposa. Bajan despacito. Tocan el suelo. Abren el mariposa. Si quieren pongan un poquito hacia adelante. Curven espalda. Y besan los pies. Perfecto. Aquí. Ahora vamos a llevar más hacia ustedes. Lo máximo que puedan llevar los talones hacia las genitales. Y aquí, con los hombros o codos, tratan de ¡uh! Bajar esas piernas. Abrir cada vez más. Hacen pulsos hacia adelante, si quieren. Esta clase es solo apertura. Hombros, caderas, espalda. Aquí quienes puedan, bajan un poco más. Si pueden bajar más, más, más. Pero sin curvar espalda. Aquí la espalda debe estar recta. Para generar cada vez más apertura. ¡Oh! Muy bien. Estiren esas piernas. Nuevamente las abrazan por debajo. Y elevamos. Vamos. Bajamos. Bajamos al suelo, casito, rozando, inhalo. Exhalo. Volvemos. Inhalo, rozo. Exhalo. Volvemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajamos otra vez. Sostenemos aquí. Si quieren abrácense. Sostengan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, lo ponemos bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a girar el cuerpo. Y vamos a quedar boca abajo. Y aquí boca abajo. Muy juiciosos. Vamos a estirar brazo izquierdo, brazo derecho. Así en cruz. y giro mi cuerpo y llevo mi pierna izquierda si es muy difícil la dejo sobre pierna derecha si no, trato de llevarla hacia atrás generando más apertura y si me lo permite mi cuerpo mano izquierda hacia atrás rozando o abrazando mi cuerpo abriendo el pecho abriendo esos hombros dando espacio a la apertura si han hecho las otras clases deben sentir la diferencia en todo su cuerpo perfecto, van a devolver muy bien, muy bien muy bien, devuelvan y van a tratar de llevar esa pierna derecha izquierda hacia el frente lo más que puedan estirenla hacia el frente estiren y aquí, muy juiciosos pueden dejar mano izquierda debajo de la pierna o sobre la pierna y aquí, estiran pierna derecha y pierna izquierda hacia el frente y aquí, muy bien si se sienten cómodo traten de llevarla un poco más cerca perfecto y devuelvo y giro mi cuerpo hacia mi costado izquierdo si puede lleven esa pierna hacia atrás sino simplemente sobre la pierna derecha sobre la pierna izquierda disculpe si no hacia atrás mi manito abraza mi cuerpo y aquí sostener disfrutamos respiramos deben sentir esa apertura de hombro bastante fuerte perfecto vamos a devolver retiro mi mano estiro pierna derecha y la llevo hacia el frente como si estuviéramos ya abriendo por completo nuestras caderas llévenla hacia el frente si algo caminen con el pie ayúdense con la mano y estiren disfruten este estiramiento si pueden caminen cada vez más y cada vez más se sienten más cómodos y cuando estén listos devuelven perfecto seguimos con esta espalda de bella 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 inhalo, exhalo, encobra, voy hacia atrás abro traten de llevar lo más que puedan abran esa espalda sostienen allí exhalan y vamosanger exhala, va a relajan y vamos a repetir repetir inhalo, exhalo Ubico manitos Inhalo Exhalo, subo Quienes puedan o quieran, lleven sus pies cerca A veces es un poco estresante llevarlos Pero ayuda mucho Devuelven Suben, tablan Y nuestro primer perro boca abajo Estiren el cuerpo Más aún Disfruten la posición Pongan esa cabecita sobre el mat Si pueden Y aún así abren más esos hombros Perfecto Muy bien Mala derecha en el centro Pierna izquierda arriba Y dejo caer mi cuerpo Hacia atrás Y voy Hacia el arco Estiro Ubico mis piernas Camino hacia ellas Y dejo caer mi cuerpo Y dejo caer mi cuerpo Y dejo caer mi cuerpo Perfecto Y vuelvo a perro boca abajo Estiro hombros Perfecto Lo mismo al otro lado Mano izquierda en el centro Pío izquierdo Y mano derecha y pierna derecha hacia atrás Y giro la mano izquierda Y vamos a la posición Y con mucho cuidado Ups Devolvemos Lo siento chicos Fallé De aquí bajamos rodillas Cruzo hacia atrás Y quedo en posición de Y quedo en posición de ¡Gracias! Gracias. 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 Elevamos el tronco. Damos las gracias. Yo me voy a girar. Namaste, yoguis. Gracias por haberme acompañado durante esta rutina un poco intensa, un poco... intensa a nivel de estirar esas hermosas piernas, de abrir esos hombros, de mejorar esa postura, de abrir esa espalda, pero finalmente espero que hayan relajado los músculos y estén listos para la próxima semana, que vienen dos clases súper intensas, combinadas todas, en las cuales vamos a trabajar espalda, piernas y hombros, pero muy intensas. Espero las disfruten. Pueden hacer todas las clases que tenemos en el canal para prepararse. No olviden suscribirse, pinchar la campanita, dejar sus hermosos comentarios y nos vemos el martes con más. Muah. Chao, chao. Gracias.